¿Qué es lo que pasa? Gente del buen saber, en este video te estaré presentando la placa base Asus TUF Gaming B450 Plus. Dentro de la línea de placas base de Asus, hay varias opciones que han llegado a destacar, empezando desde las Asus Prime como una de las más económicas dentro de los diferentes chipsets para procesadores AMD, o como también opciones más afín de cierto público, donde podemos ubicar las Rock Streets, ambas manteniendo tanto precio como una buena calidad. Y justo entre estas dos podemos encontrar un equivalente a mantener precios bajos como la Prime y una calidad como la Streets, y este equivalente se encuentra en las placas TUF, que dentro de su planteamiento lo que encontramos son placas base enfocadas a una mejora en la durabilidad del producto. Y es aquí donde precisamente ubicaremos la Asus TUF Gaming B450 Plus, una de las mejores opciones a considerar si pensamos en ensamblar equipos basados en procesadores AMD, donde podamos mantener certeza de que los componentes con los cuales vamos a acompañar el mismo tendrán una vía útil prolongada, y que no tan solo nos limitemos a la compatibilidad. Ante esto, en este video te estaré presentando todas las características que encontramos en esta placa, como también las ventajas y desventajas a la hora de optar por la misma. Y es que dentro de estas características nos encontramos con el Cheatset B450, que nos dará consigo el socket AM4, el cual mantendrá soporte para procesadores Ryzen desde la primera a la tercera generación. Si nos situamos en su memoria RAM, nos presentará memorias de tipo DDR4, con un máximo de hasta 64 GB. Y al contar con el Cheatset B450, tenemos una frecuencia base para la RAM de 2933 MHz. Ya si realizamos modificaciones de esta desde sus perfiles XMP, podemos alcanzar una frecuencia de hasta 3200 MHz. Por el lado de su almacenamiento, mantenemos 6 puertos SATA, 4 de estos con la posibilidad de usarlos en RAID 0, 1 y 10. Como también se nos presenta un M.2, que soporta unidades desde configuraciones de 2242 hasta 22110, en modo SATA o PSI Express 3.0 X4. En sus puertos de expansión nos encontramos dos PSI Express X16. El principal dentro de estos será de la versión 3.0 y correrá por 16, como también mantendrá reforzamiento en su puerto. En el segundo también será de la versión 3.0, pero en este caso correrá por 8 o por 4, dependiendo de la configuración que realicemos. A su vez, mantenemos dos PSI Express 2.0 X1. En su audio se contará con el Codet ALC887VD2. Ya si nos pasamos a sus conexiones internas y fuera de un carácter común para funcionamiento propio del equipo, estarán presentes una conexión ARGB, tres conexiones para ventiladores externos, una conexión para bombas de agua, un USB 3.1 de primera generación, dos USB 2.0 de segunda generación y una conexión para audio digital. Si nos pasamos a las conexiones externas, mantendremos un puerto PS2 para teclados y ratones, un DVI-D, un HMI, un puerto LAN, un USB tipo C, dos USB 3.1 de segunda generación, dos USB 3.1 de primera generación, dos USB 2.0 y tres conexiones tipo jack. En cuanto a la entrega de energía, mantenemos un diseño de 4 más 2 fases de alimentación, las cuales gozarán de su disipación correspondiente. Para una placa de tipo ATX, pero a su vez también se nos presenta opciones de tipo micro ATX, en las cuales llegan a variar muy pocas cosas en cuanto a la versión principal. Estas en general son las características principales que podemos encontrar en esta placa base, y ante las cuales podemos evidenciar que es una placa que está muy bien trabajada en múltiples apartados. No nos llega a presentar la configuración más tope del mercado, pero sí que cumple con un estándar de gama media que podemos adaptar a la mayoría de proyectos que pensamos a día de hoy. Recuerda pasarte por el enlace de la descripción donde encontrarás los mejores precios para esta placa base, de una forma segura y desde Amazon. Pero así como es importante todas estas características a la hora de decidirte por una placa base, también es fundamental reconocer todas las ventajas que nos puede ofrecer una placa en comparación al resto de motherboard del mercado. Ante lo mismo, podemos incluir puntos a su favor como una entrega de energía. El punto que más se llega a destacar entre la gama alta y baja dentro de las motherboard, se trata del funcionamiento en cuanto a la entrega de energía que brinde a todo el sistema, y aquí es donde se encuentra un factor determinante, por ejemplo, a la hora de realizar overclock, o dar un acompañamiento al procesador de la gama más alta. Ante esto se hablará directamente de sus VRM y en cuestión de las fases de alimentación que maneja esta placa base, donde contaremos con un diseño de 4 más 2 fases de alimentación, bajo un controlador ASP1106GGQW, para dar funcionamiento a estas 6 fases. Este mismo diseño de fases se encuentra en placas como la Streets o la versión Pro para la TUF, con unas leves mejoras en comparación a esta, pero que no lleguen a ser realmente significativas. Por ejemplo, en la B450F Gaming, encontramos un segundo inductor por cada fase del SOC. En la TUF Pro, encontraremos un segundo inductor, pero por cada fase de los UV-Core. Esto da la misma cantidad de fases para estas 3 placas, pero con leves modificaciones, ante lo cual tenemos la base de una buena entrega de energía, que se maneja en este ejemplo para 3 placas distintas, pero que sí se destacan dentro de lo mejor para el chipset B450. En sus MOSFET, nos dará un diseño para los UV-Core de un MOSFET de lado alto, dos MOSFET de lado bajo para cada fase. En cuanto a los SOC, sí se presentarán dos MOSFET de lado alto y dos de lado bajo. Todo esto a la final destaca algo, y es que tenemos un diseño en cuanto a las fases de alimentación lo más cercano a las mejores configuraciones que se pueden obtener bajo el chipset B450, y que por lo mismo, nos dará pocos limitantes a la hora de incluir componentes y mantener una vía útil prolongada de los mismos. Disipación, y asimismo, ya que estamos hablando de una vía útil prolongada, aspectos como mantener una disipación para la temperatura, es algo a tener en cuenta. En este caso, se nos dará una disipación para sus URM, algo que precisamente la destaca de placas de entrada, donde esta regulación no es tan sujeta a la normalidad, pero que es algo a considerar para zonas como estas, que están constantemente estresadas dependiendo claro está del funcionamiento que esté teniendo el CPU. Asimismo, podemos incluir muchos apartados más, como lo pueden llegar a ser un reforzamiento para su PCI Express X16 principal, que nos llega a ayudar en caso de aplicar una mayor tensión en estas zonas por el peso de las tarjetas de video. Otro punto relacionado con este se puede dar en realizar Crossfire dentro de la placa, que nos permite mantener configuraciones duales de tarjetas gráficas de AMD, como también mantener conexiones M.2, y entre los dos modos vigentes para estos dispositivos, SATA y PCI Express. Y claro está que dentro de estos apartados, es buena opción incluir el precio en el cual se puede encontrar la misma, ya que para las múltiples características que llega a ofrecer, el precio es uno de los más reducidos, y que por lo mismo, es una muy buena opción a considerar, si estamos pensando en ensamblar equipos con procesadores AMD. De igual manera, aquí abajo te dejaré un enlace, con más opciones dentro de esta gama, que también te pueden interesar. Pero asimismo, como encontramos apartados buenos para la misma, hay otros apartados que no juegan tanto a su favor. Un M.2 sin disipación, y que comparten show de banda con las conexiones SATA, ante lo cual, si usamos la conexión M.2, se nos deshabilitarán los puertos SATA 5 y 6. En esto, como siempre es un punto más de decisión, entre incluir un dispositivo de estos, y perder dos puertos SATA, o decantarse por usar los seis puertos SATA. La frecuencia en cuanto a la memoria RAM, tampoco es uno de los apartados que más destaque, ya que encontramos muchas versiones de placas base que mantienen configuraciones mucho más altas, en cuanto a la frecuencia de la memoria RAM en este mismo chipset. La personalización también juega un punto a su desfavor, ni estéticamente ni ante lo que ofrece para añadir con las configuraciones, ya que tan solo se nos presenta una conexión. Es bueno que sea de tipo ARGB, pero llega a ser limitada para ciertos usuarios. No se nos presenta slide, no se mantiene dual BIOS, y además de esto, ya se encontrarán apartados que dependiendo de cada usuario, pueden afectar más o menos. En conclusión, nos encontramos con una placa base donde se destacan dos cosas, una buena calidad en cuanto a lo que mantiene, y un precio que es bastante competitivo para las placas de esta gama. Hay apartados que se pueden sumar para complementar, pero es una buena opción dependiendo de la configuración que vayamos a mantener. Con esta, ante lo mismo, una configuración apropiada se daría en contar con procesadores como el Ryzen 5 3600, o también pensar en opciones como el Ryzen 7 3700X, aunque ante el mismo, procuraría mantener un buen flujo de aire en el gabinete y dejarlo con su frecuencia de stock. Esto, acompañado con tarjetas como la 2060, 2080 o RX 5700 XT. Recuerda que encontrarás un enlace en la descripción con los mejores precios para esta motherboard, para que te hagas con esta de una forma segura y desde Amazon.